Decidimos reunirnos y tenemos una gran carrera presidencial en marcha. Quedan 37 días y estamos liderando las encuestas. Ya conoceremos los resultados y ojalá nos elijan. Y si es así, trabajaremos arduamente con ambos partidos para intentar resolver esta situación y llegar a un acuerdo. Este conflicto debe terminar, y el presidente ha sufrido mucho. Ningún otro país enfrentó el infierno de Ucrania. Es una situación terrible y algo que nunca se ha visto en ningún otro lugar. Es muy importante compartir todo el plan. Es imprescindible compartir todos nuestros pasos y las estrategias para fortalecer a Ucrania. Y por supuesto, también tenemos que decidirlo ahora. Después de noviembre no sabemos quién gobernará, solo Estados Unidos es el que va a elegir. Sabemos que hasta noviembre Ucrania no puede lograrlo sin ayuda, y tenemos que detener a Putin. Intentaremos en el campo de batalla con nuestros soldados valientes. Sin embargo, y lo repito, sabemos que tenemos que tomar una decisión antes de noviembre, y esperamos que Estados Unidos nos siga apoyando de forma sólida, porque toda Ucrania cuenta con eso. Por esa razón, decidí reunirme con ambos candidatos del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!